Este, vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas, no se va a decir paso, ni ninguna, ya sabes, ¿no? O sea, tenemos que escoger una opción, forzadamente. Ok. ¿Vitles o los Rolling Stones? ¿Vitles. ¿The Cure o David Bowie? The Cure. ¿Depeche Mode o U2? Depeche Mode. ¿Led Zeppelin o Van Halen? ¿Led Zeppelin? ¡Me dolió! ¿Erosmith o Bon Jovi? Erosmith. ¿Blink o Green Day? Green Day. ¿Cafeta Cuba o Molotov? Cafeta. ¿El Tri o el Aragán? El Tri. ¿El Santo o el Blue Demon? O Blue Demon, no el Blue. Blue Demon. ¿Harry Potter o el Señor de los Anillos? Lord of the Rings. ¿El Señor de los Anillos o Game of Thrones? El Señor de los Anillos. O sea, cualquier cosa que pongas contra el Señor de los Anillos va a ganar el Señor de los Anillos, evítate la pena. ¿Michael Jackson o Madonna? Michael Jackson. ¿Michael Jackson o Prince? Prince. ¿Madonna o Cyndi Lauper? Cyndi Lauper. ¿Volver al Futuro o Terminator 2? ¿Volver al Futuro? ¿Rocky o Rambo? Uy, Rocky. ¿Marvel o DC? No se vale decir paso, no se vale decir las dos, ninguna. Tienes que escoger una opción. Ahorita Marvel. Ahorita Marvel. ¿Stranger Things o Umbrella Academy? Stranger Things. Ah, mira, la de Blade Runner. ¿La viejita o la nueva? La viejita. Con Harrison Ford, por supuesto. Es de culto. ¿Una chelita o un whisky? Un whisky. ¿Un taco o una torta? Un taco. ¿Dónde te sientes más contenta? O sea, ¿dónde te crees que eres más productiva? ¿En la tarde o durante las noches? Noches. Noches.